Nos vamos con Luciano a volar en parapente Nos vamos, Luciano Vamos a abrir un poquitito más Ahí Este Luciano, tómalo ahí Con el pulgar ahí, mira Lo podes poner más atrás Bien Acordate Luciano Cuando yo empiece a levantar vamos a tener que retroceder un poco, eh Pero vos no te sientes Retrocede pero como con la sombra un poquito para adelante Ah, algo así Vamos para adelante Luciano Vamos, vamos Listo, listo, ya está Sentate cómodo Empuja más, necesitas más ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Muy bien Sí, ya despegamos Vamos a deshacer las manos Ahora vamos para acá para aprovechar las corrientes de aire En particular acá aprovechamos una que se llama Dinámica El viento que viene de allá abajo y como la montaña es inclinada hace como de rampita Entonces empuja en esta zona un poquito el aire para arriba y para arriba Y lo que buscamos acá trabajar esta zona que el aire nos ayuda a mantener un poco altura y si pasa una térmica ya gira para hacer giros completos adentro de la térmica para subir Ahora vamos por derecha se inclina la derecha Yo voy moviendo el peso de mi cuerpo a veces como en la moto Yo voy moviendo el peso de mi cuerpo Ah, bien Y por ejemplo para usamos instrumental nosotros nada más que yo ya no uso Ah, ya tenemos Entonces ya tomo otras referencias para saber cuando subimos ya siento esto Yo tengo tengo bien desarrollada la sensibilidad para el mueble hace 30 años pero... Ah, claro, sí Mirá, ya subió un poquitito aquel, ¿eh? Eso puede ser una térmica Vamos a rimar en esa zona a ver si podemos subirla Me pareció medio Pero vamos a hacernos una pasadita a ver qué Mirá, para afuera estábamos para aquí un poco No se lo tengo 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 ¿Te sentís como un ánimo? ¿Te sentís como un ánimo? Sentí un poco adelante ¿Por qué bajamos ahí? Esa es... Es como que cruzamos Las térmicas son como... Imagínate el humo de un fuego Es una columna O pueden ser tipo burbujas que suben como el humo Porque es aire que es más liviano Que el aire frío Entonces tiende a subir Claro, por eso es una idea Muy bien subida O sea... Usamos las mismas corrientes que usa el cóndor Que usa el... Los botes Todos los carroñeros Las aves carroñeras Buscan estas corrientes de aire Para no tener que aletear Claro, totalmente Imagínate el cóndor Con el tamaño que tiene Si aletear 10 veces Queda fatigado Entonces ellos Tienen una... Tienen una sensibilidad Muy buena Para detectar a las térmicas A ver... A ver... En la ladera hay normas de tránsito Si hay muchos volando Hay una norma de tránsito Los que vamos para allá Podemos volar pegadito a la montaña Los que vuelven de allá para acá Tienen que dejar a los que vienen así de frente Pasando Acá para entenderse un poco Ya lo sé Hay que ordenar el tránsito Ordenar Tengo una receta La vía de alas No hay una cruz No hay una cruz Pobre La vía de alas Vamos a ver si llegamos, estamos por abajo, estamos un poco lejos, pero por ahí es muy difícil, y subimos, vamos a girar en el mismo, a la derecha como es. Si en caso no llegue acá, ¿estamos a bajar un poquito? Sí, seguimos buscando hacia afuera, o por ejemplo aquel es el atrevisaje oficial. Ah, por allá atrás. ¿Dónde está? Está pelado ahí todo, ven que hay un par de parapentes. Ah, claro. Ah, ahí ya va, a ver, se va a sentir. Ah, sí, acá va a subir en la motel. ¿Espesan para nadar ahí? Sí, eso me ayuda a hacer el miro más. Más de performante. ¿Qué cosa le ayuda un poco? La ayuda del peso del cuerpo. Ah. ¿Y el río Pinto, el balneario, dónde queda? ¿A la derecha? Esa que tenés allá abajo. Ah, eso es. Ah. 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 Sí, pero ven, estamos entrando en la cerca ¿Viste como se siente? Sí, se siente un poco como que sube Si, como sube, mirá hacia acá, me sigue un poquito más lento Estamos viendo Si, o no subamos tanto, ¿no? De la casa, no importa que vamos a ir Vamos a girar ahora, vamos a salir del tren Y vamos a volar en el tren Y vamos a volar en el tren Y vamos a volar en el tren Ah, ¿qué? ¿En qué dirección hay? Muy buena vista, ¿no? Ahí tenés todo el Valle de Punilla A la izquierda se ve Claro, a la izquierda la hace Luritorco, Capilla del Monte Eso es Los Cocos, esa es la Cumbre Allá al frente Villa Yardino Y después está La Falda Y al fondo, 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 allá de todo Está Carlos Paz ¡Hay dosis! ¡Por qué? ¡Por esta! ¡Que no es una cabra! ¡Claro! 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 Estoy haciendo modificaciones En la incidencia del ala Le doy un poco más de velocidad por el momento Entonces, bueno, siento que bajamos un poco más Y voy más rápido Nosotros vamos a ir a atorizar allá en la chacra esa del último Ah, la que está por allá Lo que se ve acá que es una pileta, una casa cerada o un cambio Ah, sí Vamos a hacer una toma porque no hiciste ni una ¡Eh! ¡Estamos volando amigos! ¡Estamos acá! Si querés tirarlo todo Si ¿Ves que parece el mapa de Argentina al revés? Ah, la parte Vamos a aterrizar en corto No, no, no es tan lejos eh Ah, ahí es del centro tenemos que ir a aterrizar Ahí está, lo puse más lento acá, acá Ah, por el rato de ir bajando a poco, ¿no? Claro, después para que en el aterrizaje entramos a aterrizar más despacito Más bien Vamos a hacer el circuito de aproximación ahora Recamina ese, perdido Vamos a entrar desde allá para allá Viento a entrar El viento va cambiando por ahí sí, ¿no? Cambia el recurso Sí, el viento te evoluciona durante el día Hoy, por ejemplo, uno va mirando los pronósticos Y también conoce la zona Cuáles son los vientos predominantes A qué hora cambia Referencias que nos ayudan a saber de dónde viene el viento Ah, me entiendo O sea, esto no es que para volar aprende a manejarlo más o menos y salga a volar Hay que haber estudiado Aerodinámica, meteorología Normas y regulaciones de vuelo Hay diferentes técnicas de pilotaje Hay diferentes tipos de materiales y equipos No todas las alas son iguales Ni sirven para lo mismo Ah, esta parte que se ve como verde Ahí vamos, ¿sá? Ah, aquel lado ¿Ves que ahí está Buenos Aires, ves? Ah, es la forma de acierto Este parece Argentina ¿Qué te dije? Si vos me dijiste Bueno Está más relajado ahora Ahora un poco Está disfrutando un poco más Un poco más ahí Viste, bueno Eso es lo que tenía que hacer Sí, parece la forma de Buenos Aires ¿Esto lo prepararon ustedes? No, es una chacra que hace años que no le hacen nada a ver Un poco más Perdón Para acá Para acá Para otro lado para la izquierda Acá es con la buena parte Bueno, a Río Cuarto llegamos, no muy al norte de Córdoba A ver, párate, párate, párate Ahí está, muy buenísimo Esperá que te desprenda acá Bueno, intenté pararme y te acostaba un poco para adelante Pregúntate si querés Buenas hermano Bueno, muchas gracias ¿Viste que te iba a encantar? Si, al principio bueno y todo Vamos a cinco Gracias, genio Bueno hermano, otro vuelo más Acá tenemos un nuevo suscriptor de YouTube Muy bueno